Pero sí que he cogido por aquí seis o siete apuntes y quería comentar con ustedes que son... Curioso, curioso. ¿Lo habéis visto? Imagino que los seis o siete apuntes serán de lo que ha dicho Rodolfo y de lo que ha dicho García Montes, ¿no? No, de García Montes no, de Carmen. De García Montes casi que lo he ido pasando porque es otra vez un poco lo del rollo de la tele. No, no, García Montes dice una cosa que es brutal, que yo no tengo apuntado lo que quiere. ¿Cuál? Coño, lo que dice que le dice Daniel Sancho cuando llega allí, textualmente. Dice, había una relación tormentosa. Ahora, quedamos para conocernos en la recepción tal. Dice, me intenta violar, yo me niego, por detrás me hace de todo, lesionándome. Se vuelve, me muerde, me defiendo de las mordeduras para que no me muerda más. Le empujo, cae al suelo y fallece. Y yo le digo, Daniel, eres inocente. Sin una puta sola prueba, solo con su testimonio. Sí, sí, sí. Daniel, la parte es que eso me hizo de todo por detrás. Yo creo que es una tergiversación un poco. Creo que a lo mejor lo que diría Daniel sería, me intentó atacar por detrás en la pelea, pero en plan pelea, pegar. Y claro, este lo interpreta como me intentó hacer de todo por detrás, como... No sé lo que dice Daniel, porque ya no lo he escuchado. He escuchado a su hogar. Y ha dicho, me hizo de todo por detrás. Eso sí, con dos calzoncillos y unas bermudas puestas. Pero bueno, lo hizo de todo. Es tremendo. No, yo eso no lo había apuntado, pero sí que es verdad que lo... Que lo he apuntado a otra cosa, de cuando están entrevistando a Juango, que lo podemos liar un poquito con esto, ¿vale? Y es que a Juanjo le intentan hacer, cuando está haciendo la entrevista, como que le intentan hacer una pillada. Y se la hacen. ¿Vale? Y se la hacen, porque Juanjo no ha sabido responderla bien. No sé por qué la ha cogido. No sé si le pillaría ya cansado o qué, pero se la hacen, ¿eh? Dice, oye, pero ya en la primera declaración de Daniel ya hay una agresión sexual. Claro, y lo que dice esa primera... Dice que hay. Claro, pero no es lo que dice. Lo que dice es, intentó tener relaciones y me negué. Exacto. Si yo creo que eso es más bien, me propuso, porque estaba a dos metros o tres metros de él, según decía Daniel. Claro, para eso. De todas formas, tienes que tener un detalle curioso. Y aquí hay un detalle que yo siempre puntualizo. Y no es porque yo me ir mejor o peor con Juango y digo, es que me da igual. Aquí hay una cosa muy simple. Juango es la coacusación, ¿no? Y Montes es la defensa. La diferencia entre Juango y Montes es la siguiente. Juango no ha llevado en la coacusación. Juango, cuando cae sobre la coacusación, se va a Tailandia y en Bancox contrata el bufete de Metapón y en CosaMuy contrata al bufete de Largo, que son los que van a llevar la coacusación realmente. Entonces, ellos son los que se tienen que conocer el sumario al dedillo. Que Juango solo tenga que saber por qué es la cara pública y no quedar malamente. Eso será otra cuestión. Pero no tiene nada que ver con el juicio porque él no es el que ha llevado la coacusación. Ha sido Metapón y Largo. Eso lo sabemos todos. Si Daniel Sancho hubiese hecho lo mismo, tuviese un abogado tailandés que se encarga de llevar su defensa, los abogados de aquí de España pueden leerse el sumario o no pueden leerse. Eso ya es cosa de ellos. Pero en este caso no ha sido así. Porque a Daniel Sancho todas las mañanas, y eso seguro que lo sabe Joaquín Campos también, porque seguro que lo sabe, le pasaban una listita con las preguntas que él tenía que hacer. Y esa lista de preguntas tenía que venir de los abogados españoles. Si tú vas a dictar una lista de preguntas, te tienes que saber el sumario por cojones. Porque si no, ¿qué coño vas a preguntar? Entonces, no puedes comparar la defensa, que sí se tenía que saber el sumario porque le iba a dictar las preguntas a Daniel, con Juango, que tenía a Largo y a Metapón, que eran los encargados de saberse el sumario. Por lo menos yo pienso también, a título personal, ya que cada uno diga lo que es. Sí, 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 pero claro, o sea, la pillada es que, además, de todas maneras, intentó tener relaciones y me negué. Bueno, eso es una palabra un poco tres y versada, porque claro, lo que viene a decir ahí Daniel Sancho es que le pidió tener algo con él, que le pidió acostarse con él, pero eso no tiene por qué ser una agresión. Y Juango lo que se iba era a la del juicio, la que dice, ahí sí dice que hay un intento de violación, que lo coquen por el cuello. Juango se refería a eso. Está claro, pero eso lo sabemos los que lo sabemos, pero la gente que va a la pillada, va a la pillada. Mira, una cosa, si os dais cuenta, hasta nosotros estamos hablando sobre algo que muy probablemente sea completamente falso. O sea, al final, lo que ocurrió ahí, y no solamente por lo que pueda decir la justicia tailandesa, es lo que nosotros pensamos, un señor fornido con otro que no es fornido. O sea, estamos continuamente hablando de algo que ha planteado la defensa a posteriori, que es un supuesto intento de violación, que cualquier persona que tenga, bueno, pues un poquito de cabeza, se da cuenta que es completamente imposible, ¿de acuerdo? O sea, a Edwin Arrita le podrán acusar de muchas cosas, como ya lo han hecho, pero de violador de un señor con la espalda como un ropero abierto es un poquito complicado, ¿no? Y aparte, porque las parejas no se violan, las parejas son parejas. Es que no tienen que llegar a esa situación, ¿no? Bueno, sí, hay violaciones en las parejas, si las hay, hombre. Sí, bueno, ya. Por aquí, las hay. Al fallar a alguien que tal, ya, ya, pero no es el caso. Es que tú no pones... No, no, pero te crees que si las hay, hay maridos que han abusado de las mujeres, violándolas, ¿eh? O sea, y yo sé casos, pero... Bueno, pues lo voy a especificar mejor para que quede más claro. ¿Desde cuándo una pareja que queda allí para lo que había quedado y pone fuera... Claro, claro, eso sí. Daniel, Daniel, el corazón y tal... Exacto. Es que no hay, no hay... Es que, o sea, sí, puedo entender que hay un marido que abusa de una mujer cuando no tienen relaciones, le pega, le acusa, le amenaza y tal. Aquí estamos hablando de algo que estaba floreciendo, in bloom. Era una relación hacia arriba, no había nada. De hecho, el propio juez de la sentencia pone que si alguien parecía tener intención de mantener relaciones sexuales, era Daniel Sancho, que es el que lleva a Edwin al otro bungalow. Y lo pone en la propia sentencia, dice que si alguien tenía intención de mantener relaciones, no era el señor Edwin, era el señor Sancho, que es quien lleva a Edwin al bungalow que no ha alquilado Edwin. Con un corazoncito en la... Y lo lleva a la cama, y lo lleva al dormitorio, no se quedan en el salón. Exacto. Hay una frase de Rodolfo aquí en esta entrevista. Claro, yo no sé qué pensáis ustedes, pero claro, si esta serie para blanquear a Rodolfo, a mí me cae peor Rodolfo después de este episodio que de los anteriores. O sea, porque este es... Este es tremendo, la de payasadas que dice, el tono en el que lo dice, la incluso vulgaridad. ¿Qué os parece cuando coge, hablando del tema de la violación, no violación, y lo compara con una mujer diciendo, hombre, por Dios, es que me está sorprendiendo que lo pongan en duda, porque si aquí estuviéramos hablando de una mujer, todo el mundo pensaría que la han intentado violar y no pasaría nada. ¡Loco! Sí, y te das cuenta, os dais cuenta que las estupideces que dice Rodolfo son las mismas que decía en los primeros capítulos, porque está todo rodado en la misma etapa, más o menos. O sea, que al final ha sido el montaje. Yo pensaba que esto era de la época de la sentencia, de la lectura del fallo. Es que ese es el problema, es que aquí tenemos un problema, es que nos están enseñando un documental basado en una mentira que da Daniel Sancho, lógicamente. Vamos a ver, cuando tú haces un documental de True Crime, tú puedes tirar para el lado que te da la llama. Te puedes creer una versión o te puedes creer otra. Pero, si voy a defender una versión, lo que hago es una investigación y sobre la mesa pongo pruebas de que llevo la razón sobre esa versión. O sea, si HBO quería dar credibilidad a que Edwin Arrieta había intentado usar sexualmente de Daniel Sancho y que todo lo que decía Daniel Sancho era verdad, como por ejemplo que la policía había manipulado, había confeccionado la declaración, durante el documental lo que tiene que hacer no es ponerme al padre contando lo que le ha contado el hijo. Lo que tiene que hacer es sacar una serie de pruebas, documentos, firmaciones, pruebas forenses que respalden esa hipótesis. Eso es un documental de True Crime. El resto, el resto es coger la mentira que ha contado Daniel Sancho, poner al padre para que la cuente por boca suya y nos la queremos y es lo que hay. Es que es más, le hacen una encerona a Juango con el sumario que le ponen tal pero cuando Rodolfo dice barbaridades que no están en el sumario como por ejemplo que Daniel Sancho se conocía a la dirección del vertedero cuando Daniel Sancho en ninguna de sus declaraciones nombra el vertedero básicamente porque Daniel Sancho no fue el vertedero para nada ponen una parte en tailandés y traducen vertedero de Cosamu y dirección tal y tal. Sí, es verdad que pone eso pero no en ninguna declaración de Daniel Sancho eso lo pone en las actuaciones policiales cuando van a los levantamientos de cadáveres cuando declaran los del vertedero pero no hay ninguna declaración de Daniel Sancho en la que sea la dirección del vertedero porque él no fue el vertedero es que no es claro, es que ahí lo tenéis y besa Rodolfo manipula la información manipula la información y te saca el sumario y Rodolfo se deja querer y por qué te sacan una hoja del sumario poniendo como si fuera cierto porque dice Rodolfo hombre es que yo no me puedo creer que Daniel dijera a las 10 de la mañana se han encontrado los restos en este vertedero no sé qué y lo firme y es como hombre a ver Daniel cuando cuando él firma eso ya han encontrado restos en el vertedero cuando Daniel es acusado cuando Daniel sospechoso se han encontrado los del día 3 que son la cadera ya está el día 4 a las 10 y media de la mañana aparece la pierna y la camisa pero da igual es que Daniel no nombra el vertedero porque Daniel nunca fue al vertedero no, lo que dice que hay un papel firmado donde él reconoce que los restos que se han encontrado en una de las declaraciones te dicen estamos aquí en el proceso tal y tal por unos restos que han aparecido una explicación de una situación policial que nos lleva a un momento determinado ¿me entiendes o no? ¿por qué está este tío aquí sentado? pues está sentado porque han aparecido una serie de restos en el vertedero y en tal lado y hemos llegado a la conclusión ¿me entiendes o no? pero él no él no reconoce nada si él no se acordaba ni donde estaban los contenedores de basura cuando le preguntan dónde tiró algo eran unos contenedores a pie de carretera a orilla de carretera pero no sé dónde y cuando la policía dice nos puedes acompañar y tal dice si me lleváis más o menos si me lleváis vosotros yo pero que no sea dirección si él no estuvo en el vertedero ¿para qué va a nombrar el vertedero? si Daniel nunca viste el vertedero es totalmente toda esa manipulación si me permitís toda esa manipulación tiene que ver con algo muy claro porque ellos saben que lo tienen perdido o sea cualquier persona que tenga algo que decir con cara y ojos no se centra en manipular burdamente algo que es evidentemente que está manipulado nada más es que esa es la razón esencial ¿no? a mí es que me parece tan ridículo la bronca que le echa a Rodolfo en el documental a la policía y ponerse a decir como que tienen algún tipo de interés en incriminar a una persona es como pero tío vamos a ver si por un lado me estás diciendo que sí que tu hijo lo mató ponle tú las excusas que tú quieras ponerle pero lo mató lo mató y lo descuartizó ¿qué me estás contando de la policía? claro ¿pero qué me estás contando de la policía y no la policía la zona uber la camiseta? que es una prueba igual que la camiseta te dice la camiseta perdón la camiseta aparece con una cuchillada y cuando viene de banco viene con cinco es mentira es que es falso no es que sea vamos a ver hay un levantamiento de cadáver con una inspección ocular que es cuando aparece la camiseta que aparece el día 4 cuando aparece la pierna y en la inspección ocular con la camiseta puesta en lo alto de la loza de cemento del vertedero del vertedero de Copangán el agente que está tomando notas de esa camiseta que ha aparecido pone que tiene seis cuchilladas y pone que tiene seis cuchilladas porque la trasera el desgarro trasero lo cuenta como una sexta cuchillada cuando esa camiseta va a balística porque se analiza en el departamento de balística y creo que nos embancó creo que en Cosa Mún pero no recuerdo el forense corrobora que hay cinco cuchilladas o sea ya desde el minuto uno que esa camiseta que esa camiseta sale del vertedero va notado que lleva cinco cuchilladas o seis porque ellos reconocen la tercera como sexta en ningún momento es una ¿quién dice que hay una cuchillada? lo dice Big Job en la rueda de prensa esta que dijo lo que le salió de los huevos porque también sale a la barca diciendo que Big Job no era nadie ni se conocía el caso lo que pasa es que es un tío que le gustan mucho las cámaras y fue a hablar ahí como cara visible pero se supo que ni se conocía el caso ni había estudiado el caso en profundidad pues ya si te está diciendo que no se conoce el caso que Big Job diga que tenga uno o que tenga trescientas no importa absolutamente para nada lo que te dije no es a los documentos cuando sucede una cosa las palabras se las lleva el viento documentación oficial día cuatro ¿qué ponen los policías que han cogido esa camiseta? que tiene seis cuchilladas porque la trasera la cuentan como sexta ¿qué dicen los forenses en balística? que hay cinco cuchilladas y una raja trasera ¿coinciden las dos cosas? coinciden ¿cuál es el problema? ¿dónde está aquí la... Big Job pero Big Job puede decir lo que quiera en una rueda de prensa te estoy hablando de documentación oficial sí hombre pero queda mal pero quedará mal Big Job pero ellos tienen que editar la investigación las investigaciones son los papeles oficiales no Big Job los papeles oficiales ¿qué ponen papeles oficiales? pero igualmente aunque imagínate que la policía hubiera hecho la peor de las investigaciones una chapuza ¿qué me pretendes alegar con eso? o sea aunque la policía haga el peor de sus trabajos y yo que sé y hayan contaminado la mitad de las pruebas pero no me estás diciendo que tu hijo ha matado a este hombre y la ha descuartizado o sea ¿qué importa la investigación en este caso? de forma pero en el caso que tenemos en el que lo que estás intentando es justificar el por qué el cuándo y cómo que la policía sea mejor peor a ver Big Job sí que es verdad que mancha un poco la imagen de la policía bueno pero es que ellos no están diciendo que sea mejor o peor ellos ya directamente están diciendo que han prevaricado o sea que han fabricado pruebas fabricado pruebas para inculpar a Daniel y eso es lo peligroso lo malo no es decir que la policía haga mejor o peor yo también pienso que la policía tailandesa hay cosas que no ha hecho bien y que tenía que haber hecho mejor yo pero no digo que ha montado pruebas en contra de Daniel ¿me entiendes? porque es que no las ha montado se quiere decir sácame una que hayan montado sácame una que tú puedas demostrar fehacientemente que ha sido manipulada no pero al final es lo que te digo o sea no tiene sentido que me estés intentando acusar a la policía muy simple Javi te lo digo me vas a decir todavía el 12 de enero rueda de prensa de Carmen Balfagón y Ramón Chipirá y García Monque dicen en la rueda de prensa nosotros tenemos las grabaciones de la primera declaración de Daniel y no es lo que han transcrito la policía ¿cierto o no? ha habido un proceso judicial hay un documental de HBO ¿tú has escuchado esas grabaciones? no ¿por qué? pues fíjate tú que se han filtrado vídeos pero no porque si la tiene la defensa ¿por qué no la ha usado? claro ¿por qué no ha usado esas grabaciones tan famosas que decían que tenía que contradecían totalmente lo que Daniel Sánchez había dicho? es verdad lo hablamos ¿dónde están? han tenido un juicio para presentarlas completo es un juicio completo han tenido un documental de HBO que lo podían haber pensado también por la documentación ¿dónde están? ¿existen esas grabaciones? ¿dónde están? que Daniel dice lo contrario o es que Daniel te contó que le había dicho que las cosas son muy sencillas oye ¿y qué te parece José cuando Rodolfo dice hombre es que a mi hijo le han puesto por delante unos papeles para que los lea en un lenguaje muy jurídico y ahora te dice evidencias escena del crimen asesinato ¿qué palabras son esas? difunto difunto ¿qué palabras son esas? en el tailandés difunto y muerto es la misma palabra o sea quiero decir escrita es la misma palabra claro pero dice coño a ver no lo veo yo el papel a ver no sé hasta qué punto tu hijo tendrá capacidades de lectura y demás ¿no? pero que entiendo que no es un lenguaje tampoco muy y yo cogí la moto la moto y con la moto le pegué con el cuchillo la cabeza se la rajé y el tío se cayó allí deshembrado yo qué sé es que tenía que decir en el sancho porque es que tú lees la declaración y es algo como diríamos cualquier persona normal entonces esto no esto no es actual esta declaración de Rodolfo esto ya es grabado antiguo aquí no pues escuchaba con mucha atención no no si está grabado es que el problema yo lo escribí para el cules diario el problema de este documental es que es ver una película donde ya sabes lo que va a ocurrir entonces ya no hay ninguna sorpresa ya nuestras sorpresas es un entrecomillado el que alguien diga que han pagado por youtube un dinero que sabéis que es mentira o sea tonterías esos detalles entonces como ya sabes perfectamente lo que va a ocurrir yo pienso que el montaje comienza a escorarse levemente hacia el otro lado de Rodolfo aunque sigue Rodolfo manejándolo todo ¿por qué? porque no tiene sentido que la semana que viene cuando se emita el último capítulo en donde le van a condenar a cadena perpetua y gracias se siga defendiendo la postura del padre ¿no? y del asesino ¿no? se hablará del recurso por cierto que digo una cosa yo cuando vi el capítulo 0 que son 48 minutos dedicados únicas y exclusivamente a la figura de Daniel Sancho y a la familia Sancho ¿no? como que bonita familia que bien éramos que bonita era todo que tal y cual y bueno se dicen cosas como el tipo S y todo el tema este yo cuando vi el capítulo 0 que al final del capítulo ponen una ráfaga como que iba a salir hablando Darling ¿no? y decimos bueno hemos tenido el capítulo 0 basado en la figura de Daniel Sancho blanqueándonos diciendo lo bueno que era y lo buen chef y lo buen tenista y todo lo que nos cuentan espero que en el capítulo 1 pues tengamos los mismos yo pensaba lo mismo vale pues tenemos 48 minutos íntegros de Rodolfo Sancho en el primer capítulo un montón de minutos del capítulo segundo y Darling habla que lo he cronometrado esta mañana nueve minutos y no Darling Darling y dos amigas más y toda la conversación que tienen en esos nueve minutos y estoy hablando de más de dos horas que puedes coger los dos capítulos esos nueve minutos y no a Darling sola Darling tendrá tres minutos o cuatro y el resto de las otras amigas tres minutos por cada una de lo que hablan no es de cómo era Edwin de lo que hablan es de cómo llegan a saber que una ha desaparecido cómo hablan con Banco lo que interesa cómo dan con Daniel Sancho o sea de la figura de Edwin se puede hablar cronometrado en el capítulo 2 minuto minuto y medio y otro minuto minuto y medio en el capítulo 3 o sea pasamos de más de dos horas hablando de Daniel de cómo era de lo bueno que es de no sé qué del padre o 48 minutos del primer capítulo lo que hablan después a lo mejor contándolo todo porque todavía no tenemos el último capítulo ocho minutitos o seis minutitos hablando de la figura de Winnerfield o sea pensáis que esto es cronometable que esto no es no está igualada la balanza en plan de escuchar las partes ¿no? pero no solamente pero no solamente no está no está la balanza equiparada el problema ya no es ese solo que ya es un problema grave el tema es que todo el true crime que no es un true crime gira en torno a una idea que es que Daniel Sancho no ha matado a Edwin Arrieta entonces claro es que esa ni voy a decir una palabra es brutal es que se puede se puede ah se puede vale vale tú estás aquí en tu casa o qué sí no no porque me parece increíble ¿no? porque es que es algo mira oh F F se cayó mientras que entra José se puede decir que todo gira en torno a una bueno ha vuelto sigue sigue perdona sigue Joaquín no 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 decía solamente eso para terminar que de verdad que yo no soy el guionista y a todo lo pasado todo se ve mejor pero si Rodolfo Sancho en el último capítulo quiere mejorar su prestancia actorí y conseguir más contratos debería decir debería decir no lo va a hacer pero debería decir señores he luchado por mi hijo pero es cierto que mi hijo ha cometido una atrocidad con esa frase solo esa frase ya sabéis como es España ay Rodolfo ¿sabes qué pasa Joaquín? ¿sabes qué pasa? que hay un momento en este episodio donde lo ha dicho pero claro lo ha dicho antes y ya luego después ha venido todo lo demás después dice pero cuando tú pones un pero en una frase todo lo que hay del pero hacia atrás no vale para nada una cosa muy simple que te voy a decir que tú puedes decir bueno a nosotros que nos importa la figura de Guinarrieta si no famoso me parece muy bien pero si me lo vas a tachar de violador por lo menos dime qué pensaba la familia y los amigos y los ha llegado de él y así nos podemos hacer una imagen mental de qué tipo de monstruo era Guinarrieta que intentó violar a Daniel Sancho lo que no me puedes coger es a un tío random que no conocemos absolutamente de nada del que hemos escuchado hablar minuto y medio en el documental y me lo pones como violador porque entonces te lo puedo comprar no lo conozco de nada no ponerlos amigos ponerlos a llegados y me dice oye pues mira pues era esto era lo otro era aquello era ahí pero no como eso no lo tenemos yo no me puedo hacer una imagen mental de quién era Guinarrieta ese peligroso violador cirujano que llegó a Tailandia e intentó hacerle de todo por detrás a Daniel Sancho no puedo porque no lo tengo en el documental